¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede quedar aquí? ¿Marto uno? ¿Marto dos? ¿Hola? ¿Mario? 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 ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? Mamá huevo Ay ¿A dónde abajo? Ay la plata no será ¡Pero ¿Qué ha pasado? Tras, tras, trasera, trasera ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Apúntela bien! ¡Buena de puta madre! ¡Buenisima! ¡Buenisima! ¡Bely Go! ¡Bely Go! No, 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 no.